Te tiene la palabra la asambleísta Rosa Mayorga. Muchísimas gracias, muy buenos días, señora Presidenta encargada de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, compañeros y compañeras legisladores. Creo que sí, es un día de muchísima reflexión. Quiero hacer un breve paréntesis antes de presentar los motivos para poder mocionar este proceso legal que debe remitirse, digamos, esta propuesta de ley reformatoria. Pero antes de eso, sí, sumarme a las palabras de la compañera Pamela Aguirre, que ya se ha pronunciado sobre este hecho sumamente doloroso ocurrido, si bien es cierto, en Ibarra creo que son hechos que se están repitiendo a lo largo y ancho del país y eso no nos puede tener contentos, no nos puede tener felices, pero mucho menos nos puede tener conformes. Y qué quiero decir con esto, que acá en esta Asamblea sí, debemos superar los conflictos propios que tiene esta legislatura, pero sin olvidar que debemos superar y arrimar el hombro para poder solucionar problemas profundos que tiene este país y que sí, tienen que ver también con el tema de la seguridad, que está llenando de dolor a muchísimas familias acá en el Ecuador. E insisto, no podemos estar conformes con ello, tenemos muchísimo que hacer a pesar del dolor, la tristeza que a veces sentimos cuando amanecemos y vemos nuevas noticias dolorosas en este país. Lo que tenemos que hacer es tener un pacto profundo por superar estas dificultades. Si bien es cierto, esto es la vida y la vida tiene un ciclo, hay muertes que se pueden evitar y se pueden evitar porque tiene que ver con las garantías de un Estado hacia la vida digna de sus familias, de su población. Y creo que para eso también estamos. Ojalá entendamos que tenemos prioridades que solventar, no solo como Asamblea Nacional, sino desde la política pública, que eso sí, ya es responsabilidad absoluta del Gobierno Nacional. No más muertes que pueden evitarse en este país. Ya yendo al tema como tal, que pertenece a este punto de debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, es necesario manifestar algunas cosas. Como hemos escuchado, este presente informe del proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que incluye al voluntariado como condición de medida de acción afirmativa para la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe ser archivado porque en la actualidad los dos articulados propuestos en este proyecto ya no proceden. Paso a revisar por qué. Tras los resultados de la pregunta 3 del referéndum celebrado el 4 de febrero del 2018, se procedió a cambiar el método de designación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y esto pasó a ser por votación popular, sumándose a los comicios seccionales que se realizan para elegir las autoridades locales. Los dos artículos que se encuentran en este proyecto de ley en la actualidad ya no tienen validez jurídica, ya que tras las reformas en el 2018 a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los artículos 26 y 27 fueron eliminados como resultado de la consulta popular. En el artículo 1 se pretendía modificar el artículo 26 de dicha ley, añadiendo el voluntariado social y de desarrollo como requisito para las postulaciones provenientes de organizaciones sociales y de la ciudadanía. El artículo 2, por su parte, pretendía modificar el artículo 27, añadiendo cinco años como mínimo en actividades de voluntariado social y de desarrollo, también como medidas de acción afirmativa. Ambos requisitos permitían tener oportunidad de ser elegibles para el cargo de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estos dos artículos, motivos de la presente reforma, como ya mencioné, no proceden, considerando que en la normativa vigente los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son elegidos por votación popular, con los respectivos requisitos que se han hecho prevén en la ley. Por estos antecedentes, y en mi calidad de miembro de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, mociono el archivo del proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que pretendía incluir el voluntariado como condición de medida de acción afirmativa, esto, por ser contrario a la norma vigente. Considero y solicito entonces que se consideren estos elementos manifestados, expuestos ahora todos ustedes, para poder ir por la moción del archivo de esta ley reformatoria, ya que las condiciones jurídicas han cambiado y que este trámite pueda seguir su procedimiento legal en esta Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, señora Presidenta, por el uso de la palabra.